¿Quién era Reúnaga? Y el título sería ese, ¿no? Reúnaga, el senador de los abismos. Este libro se va a editar por la librería Linar de Rizo y va a salir con un prólogo de María Miria Pérez Santarciel y ahora les voy a explicar por qué le pedí a ella que le hiciera el prólogo. Y también quiero decirles que yo pensé que este va a ser el libro más fácil de escribir para mí y terminó siendo más difícil. Sí, por varias razones. Y también, yo las veces que he sacado algún libro, incluso yo he publicado muchos trabajos de historia en revistas también, en artículos, en revistas de historia, en fin. Muchas veces me alargan el título. O el título es objeto de muchos comentarios. En este caso también fue la vez que más me rompí la cabeza para pensar en un título. Y bueno, salvo que el editor decida lo contrario, lo primero que, cuando yo le mandé el primer, ahí está bien, cuando yo le mandé el primer trabajo a la gente de Linar de Rizo, me dijeron, sí, nos gustó, lo podemos obtener. O sea, les mandé un adelanto con un título y me dijeron, sí, está bueno el trabajo, vamos a publicarlo, pero vamos a cambiar el título. O sea, que el título fue realmente una pieza difícil de encajar en este trabajo y para mí me parece que no es un tema menor, porque tiene que ver con el mundo del marketing, pero también el título tiene que resumir todo lo que se dice en un libro. También quiero destacar que a este título, con ese subtítulo, yo le había agregado, por recomendación a la autoridad de María Emilia, otro subtítulo más, y al final decidí sacarlo y decidí sacarlo por decisión casi que, yo diría unánime, de los compañeros del grupo que democráticamente decidieron que este era el título de Linar. Así que en realidad se lo debo a ellos y si no vendo ningún libro es culpa de ellos. Bueno, ¿quién era Reguna? Acá lo tienen, este es un cuadro de Blanes, se ha escrito muy poco de él. Fue nuestro primer senador, pero para esto vamos a aclarar también, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos que fue nuestro primer senador? No se trata de un senador que vivió en Florida, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de nuestro compañero, Eduardo Florida, sino que, vamos a recordar que cuando, en la Constitución de 1830, se establecía que por cada departamento tenía que habernos engordado. Florida no es de los primeros departamentos que se crean con el 30, se crea el 10 de julio de 1856 por una ley del 10 de julio, y bueno, entonces se crea el cargo de jefe político, la Junta Económica Administrativa, y el alcalde ordinario, y un senador. A su vez, el cargo de senador se elegía de forma diferente al de los diputados, ¿no? Florida tuvo su comienzo los diputados, y el cargo de diputado, que los diputados duraban tres años y los senadores seis, o sea, era todo un procedimiento complejo, los ciudadanos votaban directamente a los diputados y al senador, que era uno por departamento, siempre era uno, los ciudadanos eran convocados a votar al Consejo Electoral, que a su vez el Consejo Electoral era el que votaba al ciudadano. ¿Para qué armó todo este preámbulo? Bueno, para entender que si bien un senador era simplemente que le asignaban un departamento, o sea, vos vas a ser el senador de Florida, pero también es cierto que, bueno, los que en última instancia eran ciudadanos del departamento y los que lo votaban, ¿no? Y por lo tanto, algún vínculo tenía que tener. En Florida no hay ninguna calle que hiciera este nombre, a pesar de que está encargado en el Partido Nacional, y a pesar de que en su momento fue una figura política importantísima. Fue un héroe de la Guerra Grande, eso quizá lo convierta en víctima de la partidización, pero por el lado tampoco nunca se molestaron en recuperar un fiel militante del Partido Colorado, como dice Fernández Alana, palabras similares, fue dos veces ministro. Esta es la segunda imagen, yo no me acuerdo bien. Bueno, una figura completamente olvidada, al punto que incluso muchos historiadores de los pocos que lo han mencionado, han puesto en duda de si este cuadro, ese cuadro que acaban de ver de Blanes, fue realmente pintado por Blanes, ¿no? Bueno, yo lo encontré, un poco por datos que me tiró María Emilia, hoy está en un museo de Montevideo, en un museo romántico, que hasta donde yo sé sigue clausurado por obras, que se abre muy pocas veces, y está en una de las tantas salas, es un cuadro enorme, imponente, de grande, al punto que ahí, ustedes vieron la foto, pasándonos, si pasas, no, para el otro lado. Ustedes ahí ven lo que se pudo sacar de una foto, yo primero fui con mi máquina, no quedé muy conforme, después le pedí a un amigo un poco más profesional, y sacó más o menos lo que yo pude sacar, un poquito mejor. El cuadro en realidad es más grande, atrás hay una biblioteca que habla de, destaca de su profesión de abogado, está sentado, tiene la mano sobre un escritorio, y bueno, por lo menos tenemos la imagen ahí que también se había perdido, es decir, estamos recuperando el rostro del primer senador de la vida. Quizás sería muy difícil si Florida tuviera el cuadro de Blanco, el cuadro original, pero sería bueno que en algún mazana importante estuviera la imagen, destituido que además, como lo ven, con los pivotes y con esas, el rostro es un rostro fácil de reconocer, es decir, me parece que los escolares, los viciales podrían perfectamente asociarlo rápidamente la imagen con la de Regu. Bueno, yo, Regúnaga era hijo de los padres eran orientales, Martín Regúnaga y Carmen Castaneda, en la Guerra Grande inicia su carrera política, digamos, como miliciano, se afilia a la fila del Partido Colorado y lo nombran capitán de Guardias Nacionales y defendiendo la trinchera, pierde una pierna, le tienen que apuntar una pierna, en el cuadro está muy bien disimulado la pata de palo que tenía, que se tenía que movilizar y se retira del escenario guerrero, digamos, y se pone, pero no se retira definitivamente. Fernández Altaña muchas veces hiciste en esa personalidad inquieta, incansable y, bueno, se pone a estudiar la carrera abogacía en el año cincuenta y tres cuando termina un año determinada la Guerra Grande egresa como abogado y, bueno, le van a dar va a ocupar algunos cargos importantes, va a ser director de la biblioteca, director de bibliotecas y museos, cargo que ocupa después de Francisco Mínez Figueroa. Y después va a entrar a trabajar en el Poder Judicial, primero como fiscal general del Estado, en su cargo interino que ocupa en suplencia, digamos, al titular que era Yaudi. Yaudi era como el dueño de ese cargo. Lo dejó como en licencia cuando se fue para Europa y después siguió siendo siempre el titular de ese cargo. En el momento que él lo toma ya viene al ministro de gobierno y después que deja de ser ministro de gobierno vuelve a, o sea, lo desplaza de ese cargo pero a poco tiempo pasa a ser juez de entrada de crimen del cual también parece que hay maniobras para sacarlo. Reúne a ese típico político muy querido, muy respetado pero también con una gran facilidad para ganarse enemigos. Y eso explica por qué hasta ahora prácticamente sea un personaje muy desconocido y lo que nos ha costado conectarnos con el personaje. Es decir, tener un cuadro de Blanes que esté en un museo y que haya historiadores que digan que no se sabe si se habitó por ejemplo porque se sabe que se encargó del cuadro y eso tiene que ver con la segunda parte de lo que voy a contarles y ahí les voy a explicar de dónde viene el subtítulo. Antes que nada digamos, quiero destacar que yo para meterme en este tema tuve un doble interés en este tema. Por un lado era el primer senador de Florida pero por otro lado fue el primer esposo de Carlota Ferreira. Cuando yo digo el doctor Emeterio Caledonio Reguna no le suena a nadie. Pero cuando digo el primer esposo de Carlota Ferreira debe ser el único caso de una mujer que en el siglo XIX fue un siglo de hombres donde todas las mujeres eran conocidas por ser las hijas de la esposa de las hermanas de las nietas de en este caso conocemos más a su esposa recordamos más a su esposa que 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 Carreuna que es su esposa Carreuna eso tiene que ver porque bueno esta mujer después adquirió su propia historia su propia leyenda y de la cual sí se ha ido contando mucho pero yo notaba que a mí me había algo que me rechinaba que me había una asociación de ideas que me sonaba y que me costó mucho armar en Florida cuando se mencionaba a Reguna simplemente se decía ya los libros de historia que se han bien escrito acá que como hemos visto se ha escrito bastante siempre se decía los dos reguna primer sanor de Florida en punto y el monstruo cuando lo mencionaba lo mencionaba como el esposo Carreuna y punto ¿puedes pasar de nuevo la del mapa? ¿me estás adelantando mucho? yo sé que nos queremos en todo no no ahí lo que viene en este mapa porque ¿qué pasa? Reguna cuando es electo senador no es electo enseguida en la primera elección sale Carabia que después fue un hombre que fue jefe político de Florida Juan Pablo Carabia Juan Pedro Carabia pero se anuló esa elección se argumentó fallas de beneficios de forma y en realidad lo que pasaba es que el presidente de la república en ese momento Gabriel Pereira presionó para que se anulara porque quería que hubiera un senador de su confianza y en esto bueno la política ya sabemos que no no es una cosa de 100% inteligencia hay también desaciertos y a su vez Pereira había sido electo si se acuerdan había llegado a la presidencia como resultado de un acuerdo entre los dos grandes caudillos que era Manuel Oribe en ese momento y Venacio Flores que inauguraron una política más inteligente que la de los doctores que era como su versión de su visión de la política de fusión que era la política de pacto pero bueno así como en su momento Rivera se equivocó con Oribe y Oribe y Flores se equivocaron con Pereira Pereira también se equivocó con Reuna y ya antes de la elección de senadores ya había habido otro escándalo tremendo con otra elección menor